y bueno ya 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 como ven ahí lo tenéis para la derecha atrás vamos con decisión para la derecha atrás toda la salida quedarse chalante muchas gracias bueno quedé frente ¡Vamos! 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 Hay que ir ganando la vuelta ¡Vámonos Kiko! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Vamos! ¡Vamos! Fijando aquí el izquierdo que viene la mañana, mira ahí, caminando por ahí. Bueno, está aguantando un poco, está aguantando un poco. Pararse ahí abajo con el otro. Primera, eh. Los kilitos de arriba. Taponazo fuerte, eh. ¡Ojo igual! ¡Sí! Está abajo y a volar, eh. ¡Ay! . A ver, no, no, no. . . . . ¿Se puso bien ya? 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 ¿Se puso bien ya?